... Señores académicos de la historia, vengo en mi ponencia a exponer que de todo cuanto importante dijeron que aconteció, yo recuerdo solamente mi amigo invisible, el beso furtivo de dos adolescentes, el regreso de mi abuelo del exilio y, ya sé que es materialista, los regalos de los reyes magos. Señores académicos de la historia, invoco en esta tarde, solemne y triste, como únicos hechos ciertos, la agonía de mi madre, febrero del 2014, entero. Mis hijas bailando juntas, un niño levantando castillos en la arena.